Puro fuego, llame nena a los bomberos Puro fuego, la trampera no les veo Puro fuego, se les acabó el regreo Ni se me están buscando y donde están que no los veo Puro fuego, llame nena a los bomberos Puro fuego, la trampera no les veo Puro fuego, se les acabó el regreo Ni se me están buscando y donde están que no los veo Soy el mismo morro que creció jugando tazos Ahora son pandillas, seguí tirando putazos Tiran y no me alcanzan, se equilibran la balanza La gente que anda conmigo solo sabe lo que pasa Son reales, son tretos, hasta que acaben muertos Llegar mis conceptos, dejar por efectos Siempre están contentos, los dios, repito, soy el más atento, los dios y los guantes Cuantas veces me ha pasado, me caí y me he levantado Por mi barro han preguntado Y saben que soy respetado Puro fuego, llame nena a los bomberos Puro fuego, la trampera no les veo Puro fuego, se les acabó el regreo Ni se me están buscando y donde están que no los veo Puro fuego, llame nena a los bomberos Puro fuego, la trampera no les veo Puro fuego, se les acabó el regreo Ni se me están buscando Puro fuego, llame nena a los bomberos Puro fuego, la trampera no les veo